Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo cambiar su número de etiqueta dentro de su cuenta de Discord. Para ello, lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestra aplicación de Discord. Como lo pueden ver, yo ya la tengo abierta. Y ahora vas a presionar en el engrane que dice ajustes de usuario. Ahora, donde dice nombre de usuario, como pueden ver, yo tengo la etiqueta de 2427. Si quiero cambiar esa etiqueta, tengo que presionar donde dice editar y cambiar mi nombre de usuario. Luego ingresas su contraseña actual. Presionas en listo. Y como pueden ver, actualmente sigue siendo la misma. Sin embargo, con algunos usuarios y algunas cuentas, el cambiar tu nombre de usuario te permite cambiar tu número de etiqueta. En dado caso de que quieras tener una etiqueta específica, lo que necesitas hacer es conseguir Discord Nitro. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!